Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Eloy Tocablog, sean todos bienvenidos a un nuevo video de mi canal, espero estén súper bien. Y el día de hoy vamos a estar buscando novio millonario. Y obviamente, como se darán cuenta chicos, ustedes tienen que ver que puse dos carteles y esta casita de pobre, a ver si hay algún chico que esté interesado en una chica pobre como yo. Aquí viene uno que parece como un príncipe, pero no me dice nada y otro lo se llama Ruan, 12 años. Aquí lo raro es que yo me metí en varios servidores, ¿verdad? Y esos servidores como que, ajá, eran servidores de otros países árabes. Y por más que he intentado meterme en un servidor en español, no logro conseguir un servidor en español. Entonces, ajá, me metí en este y parece que son como portugueses, como, no sé si eran de Brasil, de Portugal, pero de algún lugar del mundo son. Entonces, pues, nada, voy a buscar NB, a ver si alguien quiere ser mi novio aquí en Brookhaven, chicos. ¿Qué estamos buscando? Aquí llega un chico. ¡Oh, se ve guapísimo! ¿Qué pensarán ellos cuando sepan que yo soy millonaria y que no soy pobre? Porque, ¿buscas NB? ¡Mmm, claro que sí! Pero millonario, por favor, sin de millonario no. ¡Paja! ¿Cómo va a buscar novio si eres? Si eres qué, no entendí. ¡Pobretona! ¡Ay! ¿Cómo, cómo, qué le pasa? Ok, eso salió súper mega mal, el tipo es un tipo súper tóxico. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Ahí vieron que hay gente muy interesada. Hay gente muy, muy, muy interesada en como que nada más si eres premium pueden hablar contigo. Nada más si eres premium pueden ser tus amigos. Porque si no, no. Entonces, no me parece porque son malas personas a veces. Son muy malas personas. Entonces, bueno, lo que hice yo fue a dar dar, ¿verdad? Este, y... Estaba buscando novio y me di cuenta de que en este no lo grabé, pero hay unos chicos que decían que no, que nada más podían ser mis novios si yo tenía mucho dinero o si yo era premium. Que si yo no era premium, no tenía mucho dinero, no podía ser mi novio. Y también me pasó con unas chicas que me dijeron que tal, que si yo no era millonaria o tenía premium, yo no podía ser sus amigas. Y yo como que, ok, pero ¿qué te pasa? O sea, no entiendo. ¿Por qué son así de malas? De verdad que, mira, hay mucha gente tóxica. Hay mucha gente tóxica. Incluso hay gente que no voy a mencionar que es súper tóxica y se pone a pelearse por aquí, por Roblos. ¿Por qué no? Que yo soy mejor. No, mi amor, nadie es mejor que nadie. Aquí tampoco hay nadie en esta casa y ya tenemos tres minutos intentando conseguir un novio. No puede ser. Vamos a otra casa a ver si conseguimos novio. Pero nada que conseguimos. Esto no puede estar pasando. Vamos a seguir buscando. Porque alguien tiene que haber, alguien tiene que haber acá que no sea mal y que quiera ser novio como de... De mí, una por diosera, aunque cuando se entienden que si soy premium, que soy millonario, pues obviamente van a querer ser mis NBs. A ver, aquí puede que haya gente. Busco a nadie millonario, pero no hay nadie. No hay nadie por aquí, nadie por allá. No hay nadie en general. Bueno, aquí hay otra casa. Hay otra casita aquí. Y no sé si habrá gente, pero creo que tampoco. Vamos a buscar. Aquí hay otra casa de una chica. Ok, vamos a entrar. Estas casas son raras, pero me parecen súper lindas. Está toda rosa. Primera vez que entro en una casa así, me parece súper bella. O sea, es como que wow, qué hermosa. Eh, vamos a ver qué tal por aquí. Oye, sí, está súper linda. Me gustó, me gustó, me encantó. Me encantó esta casa. Alguien me ha llamado Soricitur, no sé quién es Kiwi. ¿Quién será? No tengo idea. La chica llegó a la casa, así que tengo que salir corriendo antes de que se me vaya a banear. Me quiera sacar de su casa porque, ah, no, porque es su casa de millonaria. Y no quiera que yo esté aquí. Así que me voy corriendo de aquí, chicos. Me voy corriendo. Y pues nada, chicos. Se dan cuenta que a veces como que no hay mucha gente tampoco en Brookhaven. Y uno sale a buscar amigos o lo que sea. Y no hay nadie. O no son de tu idioma. Y ustedes, ¿qué hacen cuando consiguen gente que tipo como que, ay, no, no, no hablan tu idioma. Yo busco el productor e inmediatamente empiezo, taca, 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 a traducir lo más que yo puedo, ¿verdad? Porque, no, ni modo. Ni modo, ni modo. Es súper difícil. Este, aquí vamos a ver, esta es la casa de YouTubers. ¿Se acuerdan cuando soy la casa de YouTubers Fumbum? La casa de YouTubers que trae placas de YouTube y trae todo y todo el mundo. ¡Oh, my God! No puede ser. ¡Qué hermoso casa! ¡Hola! Este es un también que habla portuguiño. Hola, hola, hola. Quiero el NB. ¡Uy! Hola, hola. Hola. Eh, dijo algo raro, billonario. Ok, me baneó este güey. Este güey me baneó. Te pasaste. No puede estar pasándome eso a mí. Son malos. Son súper malos. Acá no hay nadie que quiera ser mi NB. Así que, oye, oye, este chico. Dime qué quieres, güey. ¿Qué quieres? No entendí. ¡Ew, quiero! ¡Ay, que él quiere! Bueno, vamos. Vamos a hacer NBs. Vamos a hacer NBs. ¡Corre, corre! ¡Vuela, vuela! Ok, vamos a hacer NBs. Vamos a ir a... ¿A dónde vamos a ir? No sé, llevarás a cenar o dónde me vas a llevar o un lugar súper romántico. Así, súper hermoso. A ver, a ver, a ver. Estoy esperando. Ok, ¿cómo que nos vamos a quedar aquí? ¿Qué será esto? Esta es su casa. Ok, ¿pero qué vamos a venir a hacer aquí en tu casa? No entendí. ¿Qué vamos a venir a hacer aquí en tu casa? ¡Oye, va a hacer carro! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo más te voy a esperar? Ok, ¿esto se buggeó? O no sé qué pasó, porque... ¿Cuánto tiempo más te voy a estar esperando? Ya me voy aburriendo, chicos. Así que yo creo que voy a dejar el video hasta aquí, porque este NB me salió chueco. O sea, no hizo nada al final. No me llevó a cenar ni nada. Los quiero mucho, chicos. Recuerden que si quieren, pueden suscribirse, darle like y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!